La Asociación Los Pipitos para la Atención de Niños Discapacitados demandó hoy a la Fundación Teletón la devolución de ocho sedes nacionales que reclaman como propias. Los Pipitos aseguran que Fuente quiere desalojarlos de varios centros de rehabilitación que fueron edificados y habilitados con el dinero recolectado en las colectas nacionales realizadas durante varios años. Desde hace 17 años, Los Pipitos y la Fundación Teletón trabajan en coordinación para recaudar donaciones y financiar la construcción de centros de rehabilitación para la niñez discapacitada manejados por Los Pipitos. Sin embargo, Los Pipitos están demandando una rendición de cuentas por el excesivo gasto administrativo en que incurre la Fundación Teletón, que solamente les entrega el 60% de lo recaudado en las colectas anuales. Y para exponer su posición sobre este conflicto, nos acompañan hoy en el programa Ruth Elizondo, tesorera de Los Pipitos, y Leonor Gutiérrez, fiscal de la Junta Directiva Nacional de la Asociación. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría entender, Ruth, cómo comenzó este problema. Ustedes han tenido una relación de 17 años con la Fundación Teletón. ¿Por qué han decidido dar a conocer este problema hasta ahora? Bueno, primero creo que tenemos que ir a los orígenes. En el año 2000, Los Pipitos buscamos al Club 2030, que era el dueño de la franquicia de Teletón, y decidimos hacer una alianza para comenzar el Teletón en Nicaragua, a beneficio exclusivo de Los Pipitos. O sea que este evento fue creado por y para Los Pipitos. De esta forma, se comienzan a hacer los eventos anuales, y en el 2003, ambas instancias deciden crear una nueva institución, que es Fundación Teletón, para que sea la que se encargue de organizar los eventos de Teletón y administrarlos. De esta forma, en esta alianza tripartita, estábamos presentes el Club 2030, dueño de la marca, la sociedad civil representada por el empresariado, que era Fundación del Empresariado, y nosotros que poníamos la causa. A partir de ese momento, se definen los roles de cada instancia. Club 2030 pone la marca, Fundación Teletón, encargada de la recaudación y de la administración, y nosotros, Los Pipitos, los operadores de los fondos a través de los programas en los centros que existen en el país, que en su total son 39. Entonces, de esta forma, se vinieron haciendo los teletones y se vinieron construyendo nuevos centros, centros, que incluyó la totalidad de centros reconstruidos y centros construidos, para un total de ocho. El problema se inicia cuando FUNTE comienza a variar su rol de recaudador y quiere comenzar a ser operador, queriendo definir las políticas de atención de los centros, partiendo de un modelo clínico de rehabilitación terciaria, cuando Los Pipitos somos una asociación de padres que tenemos por modelo lo que es la rehabilitación basada en la comunidad, que tiene como eje central y fundamental la familia. Porque nosotros partimos que la inclusión social de nuestros hijos no se hace a través de un proceso clínico, sino que implica todo el trabajo educativo que vos realizas dentro de la familia y en tu entorno social, que es tu comunidad donde vos vivís. Y es por eso que vos ves que en Nicaragua hemos tenido tan buenos resultados en lo que es el tema de inserción social y laboral. Porque hace 30 años recordemos que la situación de la discapacidad en Nicaragua no es la que tenemos ahora. Los muchachos estaban encerrados y escondidos. Los padres tenían vergüenza de sacar a sus hijos. Ha sido producto de todo este trabajo que ahora vos ves a los muchachos en la calle sin ningún problema. Nadie lo señala. Nadie dice ahí te loco. Nadie dice ahí te enfermo. Muchos de nuestros hijos están trabajando con dignidad. Y eso ha sido parte del trabajo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que en la medida que Fundación Teletón Funte comienza a cambiar su rol de recaudador y de administrador, comienzan entonces a chocar con el rol de los pipitos. Entonces, para entender, este cambio no estaba establecido en los convenios de ambas organizaciones. Ellos están, por decirlo así, violentando el acuerdo original. Por supuesto. Yo quisiera recalcar algo. ¿Cómo surge una fundación según la ley? Una fundación pone a disposición de una causa un capital fundacional. Este no es el caso de la Fundación Teletón. Es una fundación sin capital que surge a instancia del Club 2030 y los pipitos para que fuera una entidad recaudadora. O sea, es un vehículo. Ellos alegan que han construido centros. Sí, pero entonces ahí viene el asunto que queremos aclarar a la sociedad nicaragüense. ¿Quién es el donante de los pipitos? La sociedad nicaragüense. El vehículo para donar se llama Fundación Teletón por un acuerdo, por un contrato suscrito entre el Club Activo 2030 y los pipitos. Que posteriormente, una vez que es creada la fundación por nosotros dos, y tiene un rol en el contrato de organizador, ejecutor del evento y administrador de los fondos. O sea, era una sociedad maravillosa y de la que tenemos unos resultados muy buenos, pero lamentablemente, en el camino, el recaudador y organizador, esto es ni más ni menos que a usted que ir a donar para la Cruz Roja. Y la Cruz Roja dice, el banco tal va a ser el recaudador. Usted deposita en el banco, pero el banco lo atiende, después lo transfiere a la cuenta de la Cruz Roja. El banco no se queda con la plata. Y si se hace algo con esa plata es de la Cruz Roja. Esa es exactamente nuestra situación. El recaudador, el vehículo para donar, se apropia de los centros, de lo que se construye, de la obra y de los recursos para el mantenimiento de la misma, que es donada por la sociedad para los pipitos. La Fundación Teletón dio esta tarde una conferencia de prensa. Veamos lo que dijo su presidente, el abogado José Benortaguala. Se han venido presentando algunos problemas con los pipitos, que son los beneficiarios de nuestros fondos, los beneficiarios de la recaudación, aunque los beneficiarios finales, que es nuestra preocupación siempre, son la atención de los niños con discapacidad, sin diferencia alguna. Afortunadamente, en los centros Teletón, aproximadamente el 80% de los niños que se atienden son de familia, que no están vinculadas a los pipitos, porque efectivamente la donación que hace el pueblo de Nicaragua para el tratamiento de la discapacidad es para la totalidad de la niñez con discapacidad. El Consejo Nacional de ellos decidió que eso no correspondía a lo que era el trabajo que habíamos hecho en 17 años, ¿verdad? y nos mandaron una propuesta que al final se agudiza en marzo de que le transfiramos la totalidad de los centros Teletón. Estas barras muestran la relación que hay entre la recaudación, que es la barra alta. Lo que se gasta en la administración de este lugar y en lo que se gasta en el evento Teletón. Sin evento Teletón sería imposible que tuviéramos recaudación, ¿verdad? Pareciera que ellos creen que el evento Teletón, que busquemos otros fondos, que no sean la fundación porque no podemos tocar esos fondos para hacer el evento. En acuerdo con ellos, decisión de Junta Directiva en la que ellos participaron, se decidió que efectivamente el esfuerzo de recaudación tenía que ser de todo el año, que tenía que ver unas personas dedicadas a contactar a las empresas, a contactar a las universidades, a hablar con las justas departamentales, en fin, a hacer el trabajo todo el año. Falso, de total falsedad que le hemos dado plazo a alguno. Falso, falso. Lo que sí les dijimos es, ustedes no quieren seguir en esta causa, está bien, tienen todo el derecho de divorciarse, no es que esté aquí el divorcio unilateral. Está bien, está bien. Entonces, esos expertos que tenemos ahí pagados con los fondos de Teletón, pasen una administración a nosotros. Eso sí se lo dijimos. Estamos en condiciones de, como es Teletón de todo el mundo, tienen la administración de su centro. ¿Van a tomar acciones legales? No, es que yo soy abogado, vivo de eso. Gracias a Dios, porque vivo de eso, puedo dar mi tiempo a esta causa tan linda. Pero no que, o sea, lo que sí es que tenemos que garantizar la legalidad en cualquier decisión que se tome. Si se decide, de repente, que en bien de los niños va a hacer que los centros se transfieran a ellos y tenemos un dictamen, ¿verdad?, que yo le podría pedir al Ministerio de Gobernación que me lo dé, y ellos nos dicen, miren, muchachos, no se preocupen, ya tengo los fondos para mantener vivos estos ocho centros y seguir atendiendo a estos niños. Sería secundario para nosotros el tema de la propiedad, totalmente secundario. Ruth, estas ocho sedes que ustedes tienen, que han construido legalmente la propiedad, ¿quién pertenece? ¿Pertenece a la asociación? ¿Pertenece a la fundación? ¿Es una propiedad compartida? El problema es que las propiedades se pusieron a nombre de Fundación Teletón. Y nosotros, en su momento, como estabas en matrimonio, y ellos estaban como administradores, no pusimos ninguna, no le pusimos, como dicen, mente al asunto, porque generalmente cuando estás en convenios, las propiedades están a nombre de las personas que están, digamos, de los administradores, y una vez que termina el convenio, pasan al beneficiario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí, Club 2030 nos informó cuatro días antes de que se venciera el contrato existente, de que ya no iban a poner a disposición de los pipitos la marca de Teletón. Entonces, nosotros procedimos a informarle a Fundación Teletón que si ya no teníamos la marca a disposición nuestra, pues ya nosotros tampoco íbamos a requerir de los servicios de ellos para organizar un nuevo Teletón. Y que, por tanto, estábamos pidiéndoles una rendición de cuenta de los 17 años y una entrega de los activos que se habían conseguido a lo largo de esos 17 años. Y entonces, ellos nos contestaron con una carta donde nos dice, asimismo, le solicitamos la desocupación de los centros propiedad de Funte que ocupa personal de los pipitos en Villa Reconciliación, Ciudad Sandino, Chinandega, Ocotal, Rivas y Huigalpa. La entrega ordenada y programada de los centros y su equipamiento que realicen nos permitirá mantener sin interrupciones la operación de cada uno de esos centros incluso con vuestro mismo personal si desea seguir laborando ahora teniendo como empleador a Funte en esta noble tarea. El doctor Ebenor dice de que no. Aquí está la carta. ¿Ustedes han presentado esto al Ministerio de Gobernación? ¿Han hecho un reclamo público? Sí. Nosotros queremos aclarar porque de repente nos dicen, pero ¿por qué hasta ahora están hablando? La verdad es que los cuestionamientos tenemos años de estarse los expresando a la fundación, a la junta directiva. Y no ha habido eco, no ha habido receptividad. Y como dijo Ruth, ya fue un momento extremo de que nos dicen, desocupen, que bueno, dijimos, ya no, pues. Pero nosotros, antes de esto, dijimos, tenemos que ventilar esto recurriendo a las instancias correspondientes, administrativas y las que correspondan. Y en efecto, nosotros dijimos, pusimos una queja, que es el mecanismo que se estila para este tipo de cosas, y pusimos una queja ante el Ministerio de Gobernación, al Departamento de Registro y Control de Asociaciones, donde expresamos que esta actuación, ¿verdad?, es alejada de un contrato que nos une y que ha hecho que la población en su conjunto, es una organización que ha basado su actuar sobre las donaciones de la población entera, y que no podía ser que quien tiene la causa, los padres, madres de los niños y niñas con discapacidad, ¿verdad?, que hemos trabajado, que entregamos nuestros programas, que perfilamos todo, los trabajadores son nuestros, los hijos son nuestros, porque de repente dice la Fundación Terletán, no queremos desamparar a la niñez, pero si nosotros, ¿cuándo los vamos a desamparar? Si son nuestros hijos, o sea, jamás, entonces el tema está en que nosotros establecimos ante Gobernación todos los requerimientos y lo que le decimos a Gobernación, una investigación de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, y que pedimos realmente la intervención para que no se disponga de los recursos colectados este año, con otro propósito que no sea el destinado a la causa, que es administrada por los pipitos y que los centros son de los pipitos. Ruth, en la conferencia de prensa que ustedes dieron, ustedes dijeron que la Fundación Teletón se queda con el 40% de los fondos recaudados. ¿Esto siempre ha sido así? ¿Existe algún acuerdo entre las dos organizaciones para administrar los gastos administrativos? Mira, este ha sido un punto de discusión desde hace un par de años. El problema es que ha ido aumentando, porque hace, en el 2013 todavía, estábamos en 170, después se subió a 250 y ahorita creo que anda como por 270. No he visto los datos del año pasado. Pero entonces, en gasto administrativo, más el gasto del evento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos, por A o por B, lo que entregan para la causa son 60%. Y entonces, ¿nosotros qué es lo que decimos? Pues entonces quiere decir que hay una administración ineficiente y una organización ineficiente. Ellos dicen, no, pero es que eso se gasta para hacer el ablatón, no sé cuántas actividades porque no hemos visto los informes, el informe. El punto es que no es eficiente, no es rentable. Porque lo lógico sería que el 80% de la recaudación fuera dirigido a la obra, no un porcentaje tan alto a la administración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los Pipitos tenemos en total 39 centros. Entonces, con la colecta solo se financian 8. Y nosotros decimos, con ese 20% que no, si se ahorrara de la administración, nosotros podríamos, se financiaría la totalidad de los 31 centros y se estarían beneficiando una cantidad de niños que en este momento pasan dificultades porque no hay otros recursos. Por otro lado, yo quisiera aclarar que el Instituto Médico Pedagógico, nosotros financiamos el 45%. Entonces, no sé de dónde el doctor Tawada pone en cuestionamiento de cómo vamos a hacer nosotros para financiar, en caso que nos tuviéramos que quedar, en caso que nos devuelvan los centros que nosotros consideramos que son nuestros. Entonces, nosotros partimos, pues, tendríamos que hacer, igual, una plataforma local, tal vez no con una franquicia internacional tan costosa, que permita, pues, poder financiar los centros y algo que nosotros decimos, articular lo que es el donante con la obra, como sucede en el caso de la libertad. Donde tenés las minas, los trabajadores donan dos días y eso, ese presupuesto se ejecuta localmente, forman una comisión de administración donde hay dos, un par de representantes de los trabajadores y del equipo nuestro. Y, entonces, eso permite un seguimiento y una vigilancia también de los fondos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría saber, ¿hay posibilidades de un acuerdo en este conflicto? Está difícil porque ellos no quieren aceptar su rol de recaudadores. Ellos insisten en que ellos son los dueños de los fondos y que a ellos les toca decidir cómo ejecutan. Y hay algo que yo quisiera... Perdón, no solo, es que no es el tema de los dueños. Fundación Teletón insiste en que es el donante. Y nosotros le decimos que él dona, la fundación dona el esfuerzo, el trabajo, porque es cierto voluntario de todas las personas que colaboran con Fundación Teletón. Es innegable y nosotros lo reconocemos. Pero el que dona es el pueblo de Nicaragua. Entonces, la condición de donante de quien es, del pueblo de Nicaragua, no de la Fundación Teletón. Entonces, cuando ellos dicen, yo soy el donante, yo soy el que decido, si hubiera tenido un capital fundacional y lo pone al servicio de la obra, este asunto, no estaríamos hablando en esos términos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.